No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no paso, no paso Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo no paso, no paso Puede que tengas razón pero no grites así que me duele la cabeza yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno pero si te hace feliz saber que estuve con otro vamos a decir que si Pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no paso, no paso Yo no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita atractiva como la reina afrodita toda la noche perrie Ae ae con la mano en la pared Ae 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 Y no se que paso conmigo después creo que de tragos me pase Puede que tengas razón pero no grites así que me duele la cabeza yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno pero si te hace feliz saber que estuve con otro vamos a decir que si Pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir que era durar Dijiste a las diez y llegaste a la una la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir que era durar Dije que a las diez y a las tres A las tres, bueno puede ser que a las cuatro Yo paso a rabia en un rato, puede que tengas razón Pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Calienta mi mambo Tú no querías mulata Ahora Coge mulatazón El niño dice que sí, pero yo digo que no Y yo le dejo tanto a su imaginación Yo lo que andaba descargando con mulatazón Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo, ay deja eso, pero si insistes Niño, te lo invento Yo lo que andaba без, salgo Yo no me acuerdo, titi Yo no me acuerdo, si tu quieres Niño, te lo invento, te lo invento Yo lo invento El niño dice que sí, pero yo digo que no Ci tu quieres, si tu quieres Oye Nune, yo no recuerdo ni lo que fue ¿Tú no te acuerdas, Chalía? Yo tampoco de nada de eso Bueno, cualquiera se pasa en horas de la noche Hoy, la cenicienta no llega a las doce Por eso mira, niña El papi quiere y no se puede Repítelo conmigo otra vez ¿Cómo dice que? El papi quiere y no se puede Esto no es obligado Repítelo conmigo otra vez Esto sí se puede Yo me acuerdo, yo me acuerdo Si tú quieres, te respeto Yo me acuerdo Agárrate que ya me voy Agárrate que ya se va Somos mulatas son Papi tú tienes que parar ¡No! 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 ¡No!